hola muy buenos días en esta ocasión vamos a aprender en este tutorial cómo capturar un paciente y asignarle sus estudios pero qué pasa si queremos cambiar estudios y nos equivocamos o le faltó agregar uno más vamos a ver cómo lo hacemos de acuerdo nos vamos a ir a captura recepción aquí vamos a agregar un recepción algún paciente perdón y listo vamos a negar que por ejemplo un perfil de lípidos y aquí ya nos lo agregó salen vamos a guardarlo y vamos a aceptar nos aparece en la pantalla para realizar el abono no vamos a hacer ningún abono cerramos las etiquetas y supongamos que nos vamos a la captura de resultados en este momento vamos a darnos cuenta que nos faltó agregarle por ejemplo el examen general de orina y que no era el perfil de lípidos por mencionar algún ejemplo no hay ningún problema siempre y cuando no esté el estudio autorizado vamos siempre cuando el folio no tenga los estudios autorizados vamos a poder hacer cualquier modificación nos regresamos a captura recepción y aquí con estas flechitas podemos regresamos a la anterior aquí está elisabethkin lópez del 16 de marzo de 2019 aquí vamos a con este botecito eliminar el perfil de lípidos y podemos agregarle el examen general de orina guardamos ah perdón aquí importante me falta darle clic en el más ahí está y ahora sí guardamos y listo si regresamos aquí al folio anterior ya nos va a aparecer el examen general de orina y el de elisabethkin lópez aquí queremos agregarle nuevamente el perfil de lípidos y un hemocultivo por ejemplo vamos a guardar y listo ahora sí nos vamos a captura de resultados filtramos y ya nos aparece el folio con estos tres estudios sale pues así de sencillo es cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes en avanzadiza.com y diagonal contactar gracias